Dama y caballero, presentándote a ustedes a Daphne, de Registry Princess, con G-Words I got the style type, the cycle beats, the true connection, DJ Jump, the voice shot Andame lento, andame lento, llévame lento, pon tus manos en mi cuerpo lento Andame lento, andame lento, acariciando mi cuerpo lento Lento, si tu quieres lo hago lento, y eso me gusta porque así tu bailas tiempo Para recorrer cada parte de tu cuerpo, y besarte mamita hasta quedar sin aliento Y no importa, si pasa el tiempo no me importa, quiero acceder ya tus labios a mi boca Para quitar poco a poco toda tu ropa, y besártelo todo donde soy a donde toca Lento, lento, semi-aliento, y hazme tu vida, no se sabe tu vida Amame lento, amame lento, llévame lento, pon tus manos en mi cuerpo lento Amame lento, besame lento, llévame lento, acariciando mi cuerpo lento Hoy voy a besar, besando tus dedos, tomar tu mano y besarte en tu cuello Comer tus labios, cogerte en el pelo, pegarte en tu cuerpo y sentir sol Luego bajarte, pa' poderte allí besarme, aunque si te gusta pues también te beso allá Amame lento, besarte en tu cuello, cantando con apne, formando la lumba, da' que el cuerpo aguante Lento, lento, sé mi aliento, y hazme tu vida y olvidemos esta noche al tiempo Yo te quiero amar, y tus manos por mi cuerpo disfrutar Que me aprietes y me beses sin parar Que me hagas toda tuya sin dudar Esta noche cuerpo a cuerpo quiero estar Con tus pasos solo me quedo embriagar Hazlo lento y te prometo me tendrás Hasta el final Tócame lento, tócame lento Tócame lento con tus manos en mi cuerpo lento Tócame lento, tócame lento Siempre lento acariciando mi cuerpo lento Esto vamos a acabar Esta es la combinación perfecta De tu conexión from Panamá en Colombia DJ T-Shark White Shark El mida fin de la producción Y si Chihuahua, I got the style type Y Tafne, The Reggae Street Princess Ey, déjale el juego Que mi ni malna que se encante Pa' que te crees yo, lo siento conmigo Este es el dúo que va a marcar la diferencia Chihuahua, Y Tafne, The Reggae Street Princess De reggae, la sensual está ahí Come on Leary spectrum Tö iht Tö iht Tö iht Tö iht Tö iht